¿Eh? ¿Qué pasa, familia? Muy buenas. Bienvenidos, chicos y chicas, un día más al canal Espiritarot, en donde, como siempre hacemos, de manera clara, breve y concisa, vamos a estar, claro que sí, registrando una vez más las energías que se están moviendo sobre vuestra persona de interés. Esa persona por la que sentís y a día de hoy, pues, no sabéis qué le pasa. Hay una muy mala comunicación o la comunicación es muy escasa o simplemente nula. Un distanciamiento, ¿vale? Emocionalmente esta persona, pues, se ha distanciado o a lo mejor eres tú que te has distanciado, pues, de tu persona de interés por el motivo. Que sea el motivo X, ¿vale? Un bloqueo, una torre de cojones. Como digo, un distanciamiento que puede ser, en algunos casos, pues, geográfico. Cada uno está en una ciudad, provincia, país distinto. A nivel emocional, uno de los dos se ha distanciado del otro o simplemente, pues, ha pasado algo que no, ¿vale? Que no. Como siempre digo, son lecturas muy generales, enfocadas para una gran colectiva de personas, para todas las personas, todos los géneros, todas las edades, todos los signos y todos los elementos. Da igual y poco importa si tu persona de interés, ¿vale? Le aparece el signo o el elemento o el tuyo o no. Da exactamente lo mismo. Lo importante no son los signos, lo digo siempre. Bueno, lo importante es la lectura, ¿vale? Que se está desarrollando. La historia que se está desarrollando. Y, por supuesto, no son historias correlativas, ¿vale? Yo cada día me siento aquí, nunca sé a quién voy a estar leyendo. A no ser que me pidas, pues, una lectura personal. Entonces, ya sí sé a quién estoy leyendo o a quién voy a estar leyendo, ¿vale? Si tú quieres a más a más una lectura personal, escríbeme al 622-840-893. 622-840-893. No me llames porque seguramente no te pueda atender. Tú escríbeme y en cuanto pueda, pues, te contestaré. Tardaré más, tardaré menos, pero prometo contestarte, ¿vale? Entonces, como digo, si tú quieres una lectura que vaya más contigo, una lectura personal, para ver tu caso en concreto, aparte de escribirme a ese número que te he proporcionado, me tienes que poner el tiempo de lectura que quieres. Si quieres, pues, la lectura en formato telefónico, en formato videollamada o bien en formato video grabado. Sí, un video como que ahora mismo estás viendo, en el que salgo yo, solamente que ese video te lo haré en privado, ¿vale? Te lo publicaré en la plataforma de YouTube en privado. Me tienes que mandar para eso, además, tu correo electrónico, para que cuando el video esté subido a ese correo electrónico que tú me vas a estar proporcionando, te llegue una notificación. Oye, mira, que el mago ya te ha enviado el video. Dale click, ¿vale? Y ya está. Y ahí tendrás tu video con tu caso personal. Ese video te lo dejaré ahí en la plataforma unos 15 días y luego lo voy a estar borrando. Si no lo borro yo, lo hará automáticamente YouTube, ¿vale? Porque así lo tengo programado para hacer espacios. Y después de ese tiempo, oye, necesitas ver el video otra vez, no te lo has descargado, se ha perdido cualquier historia de estas que a veces pasa y a veces me lo habéis pedido, si me da la gana, te lo resubo. Porque yo siempre guardo un recuerdo, queridos amigos, de vosotros. ¡Tengo copia! Y nada, lo he dicho, ¿vale? ¿Qué más? Si a más a más, oye, pues no levantas cabeza, no te encuentras bien, energéticamente estás jodido, jodida. Estás con el periodo, ¿vale? Te ha bajado la regla o cualquier historia de estas y no sabes qué es lo que está pasando. Si crees que te están haciendo, pues yo que sé, magia o lo que sea, escríbeme, porque yo te derivo a mi compañera. Mi compañera se llama Alba, es una excelente profesional, ¿vale? Y te va a estar orientando sobre cómo cortar estas mierdas. Yo estas mierdas no las toco, ni quiero tocarlas, ¿vale? Esto lo hace ella. Ella, pues, te lo mira, te orienta y te dice lo que deberías hacer. Y en algunos casos, comprar para cortar esta mala vibración, esta mala energía que te puedan estar echando, ¿vale? A lo mejor no te están haciendo nada directamente, pero a lo mejor hay en tu entorno personas que te están envidiando. Bueno, pues eso, la envidia de manera indirecta ya es energía negativa que tú, por la razón que sea, estás absorbiendo, ¿vale? Y eso hay que cortarlo, pero ya. Ahora, entonces, si no tienes tiempo, no sabes dónde conseguir el material en caso de que Alba te lo diga, que lo tienes que comprar, oye, pídeselo a ella. Porque aparte de orientarte, hacemos envíos, ¿vale? Somos mayoristas, así que ya lo sabes. Lo tienes muy, muy, muy fácil. Dicho esto, dicho aquello, volvemos a las lecturas generales. Y nada, como digo, espero que estés muy bien. Yo me encuentro estupendamente bien. Ahora mismo son las 10.55 del día 28 de noviembre del 24. Con lo cual, aparte de que ya queda muy poco para finalizar el año, yo creo que muchos de vosotros vais a finalizar el año con broche de oro. Como mínimo de oro, ¿vale? Y lo dicho, espero que ahí donde estéis os encontréis estupendamente bien, ¿vale? Dependiendo del lugar y de la hora. Dicho esto, dicho aquello, vamos a empezar con la lectura de hoy. Como digo, lecturas muy, muy generales, ¿vale? Únicamente, y lo digo siempre, y es necesario recordarlo. Tenéis que coger solamente lo que os resuene. Y lo que no os resuene, déjalo oír. Porque a otra persona, sea del signo, del elemento, de la edad que sea, le puede servir, ¿vale? Y esto es importantísimo que lo entendáis. Porque a día de hoy hay gente, primero que quiere oír lo que quiere oír, y yo no le voy a estar diciendo lo que quiere oír, porque yo le digo lo que sale. Ni más ni menos, le guste o no, ¿vale? Y hay gente que, oye, no me enfado con ella, porque es que sé que lo está pasando mal. Hay gente que vibra muy, muy bajo y está frustrada. No hay que esperar a nadie, lo digo siempre. Cuando tú esperas, desesperas. Con lo cual, sigue con tu puta vida hacia adelante, y luego pues ya veremos el qué con el qué, ¿vale? Venga. Piensa en tu cebollo, en tu cucaracho, tu cucaracha, ¿vale? En tu cebolla. Proyecta su imagen en tu cabeza, sus ojos, ponte una fotografía en físico, en digital, lo que quieras y necesites. Mazo en mano, mezclamos y cortamos. Venga. ¿Qué nos tienen que decir hoy las cartas? ¿Cómo está tu persona de interés? ¿Vale? ¿Cómo percibe la conexión hacia ti? ¿Y qué acciones va a tomar o no? Venga. Vamos a la contrariedad. No me tengas malos pensamientos. Recuerda que esto puede ser energía en modo recíproco. Es decir, lo que piensas tú, lo que percibes tú, lo percibe el otro, la otra, el opuesto, la opuesta, ¿vale? Venga. Empecemos. Vale. Aquí veo mucho fuego, ¿vale? No es que tu persona de interés sea un piromón, un pirómano o una pirómana. Todo puede ser, ¿vale? Todo puede ser. Sobre gustos, colores. Y recordemos, no hay nadie perfecto. Pero bueno, no es el caso. Simplemente, bueno, aquí tenemos un 8 de bastos, un elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Pero, fíjate tú, una persona que, bueno, está, en cierto modo, proyectándote, te piensa, te percibe muy fuerte, muy seguro, muy segura, muy empoderado, empoderada. Una persona que, vamos, te ve como el complemento perfecto para él o para ella. Y me dirás, hostia, si me está viendo así, ¿por qué cojones esta persona no me habla? ¿Por qué narices esta persona se alejó? ¿Por qué me bloqueó puntos suspensivos? Bueno, pues, sinceramente, te lo digo con la mano en el corazón. No tengo ni puta idea, pero lo vamos a estar viendo, ¿vale? Aquí tenemos una persona que sabe que ahora mismo, hacia ti, hay muchas dificultades. Hay muchas barreras. Tú seguramente a esta persona le has puesto límites. Si no es así, la has bloqueado. Si no es así, esta persona te percibe ya como muy lejos. Como que tú ya le has marcado unas limitaciones y que, bueno, estás, pues, enfadado, enfadada con él o con ella, ¿vale? Aquí hay distancia emocional muchísima de por medio. Es una persona que se muere de ganas de avanzar y quitar estas barreras para poderse comunicar contigo. Pero aquí estamos viendo que esta persona lo está viendo muy, muy complicado. Es más, sabe que si esta persona se comunica contigo, seguramente tú le vas a estar diciendo cuatro cosas y que esto genere un conflicto entre ambos. También te puedo decir una cosa. También puedo estar percibiendo que esta persona su vida es bastante conflictiva. Te lo explico y te lo aclaro. Seguramente esta persona, para quien resuene, tiene una madre bastante conflictiva. Tu persona de interés en su entorno tiene una madre, una hermana, alguien con el que lidia a diario y tiene muchos conflictos a nivel emocional, discusiones, malos entendidos y demás, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Vale. Abrimos con el 6 de bastos. Como digo, elemento de fuego. Ares, Leo, Sagitario. Aquí tenemos a una persona que vendría a reconquistarte. Si ahora mismo estáis en un alejamiento, que me marca mucho emocional y seguramente para algunos de vosotros geográfico, porque uno está viviendo en una ciudad y el otro en la otra, por ejemplo, ¿vale? Aquí me marca que esta persona, más allá del signo, vendría a reconquistaros. Es una persona que puede tener un carácter bastante activo, que le gusta gustar, que le importa mucho el qué dirán los otros, sea del círculo que sea, una persona que le gusta mucho aparentar que todo lo hace bien, una persona que le gusta ir, pues, guapo, guapa, ¿vale? El caso es que esta persona vendría a reconquistaros. 5 de bastos. Seguimos con fuego. Imagínate, muy marcado en el centro de la lectura, ¿vale? ¿Qué estamos viendo aquí? Una persona que puede ser líder. Una persona que seguramente, pues, tenga que estar lidiando en su trabajo con otras personas o que tenga que dirigir a otras personas o que haya ciertas personas un entorno que dependen de él o de ella, ¿vale? Puede ser un jefe, puede ser una jefa o simplemente una persona que tenga en su trabajo o en su entorno, pues, yo qué sé, un papá, una mamá, puede ser que esta persona, ¿vale? Tu persona de interés sea padre o madre, pero aquí hay personas que dependen de él o de ella o que le piden mucho consejo o que tiene que estar dirigiendo constantemente. Y esto lo tiene muy marcado en la lectura. Entonces, es una persona que le gusta gustar y que le gusta que un entorno, además, esté pendiente de él o de ella, ¿vale? Luego, esta persona se deja también influenciar bastante por lo que dicen los demás, por lo que pueda estar diciendo ese entorno en el que se encuentra. Esta persona, si se alejó de ti, yo te digo que te vuelve y te vuelve, pues, con un regalo. Este regalo puede ser tanto a nivel físico que esta persona te vuelva y te dé, pues, un regalito. Oye, mira, vamos a hablar, tengo esto, firmemos la pipa de la paz, enterremos el hacha de guerra, lo que sea. O simplemente ese regalo sea que realmente y de una vez por todas esta persona mueva el culo y se acerca a ti y, oye, mira, vamos a hablar el porqué de esta situación, el porqué de ese bloqueo, de ese contacto cero, de ese distanciamiento, lo que sea. Siempre tenéis que ir aplicando, ¿vale, chicos?, a vuestra propia situación. Vale, esta persona realmente, aquí estamos viendo, pues, la carta de los enamorados, que realmente es los amantes, pero aquí me la pone como los enamorados, ¿vale? De momento, no veo una tercera persona porque no la veo, pero sí que veo que esta persona tiene sentimientos por ti y seguramente no te lo ha expresado. Aquí estamos viendo un géminis, un elemento de aire. También pudiese ser, pues, otro elemento de aire, ya lo sabéis, ¿no? Un libra o bien un acuario, pero muy marcado un géminis. Y no sé por qué me está dando también un libra, un librita, pero muy marcado un géminis, ¿vale? Una persona que seguramente, a lo mejor empezasteis una relación con esta persona, uno de los dos se separó y ahora esta persona, como seguramente fue él o ella, te vuelve y te quiere, pues, dar explicaciones del por qué. Y sobre todo, en el caso de que no te haya dicho lo que realmente siente por ti, pues, esta persona te lo va a estar diciendo. Una persona que puede ser perfectamente un elemento de fuego, un aries, un león, un sagitario, y en su carta natal, ascendente, descendente, Venus lunar, ¿vale? Por ejemplo, a elemento de aire, una persona muy analítica, que se piensa mucho las cosas, que le cuesta mucho tomar decisiones. Mira, puede ser que tome muchas decisiones acertadas en cuanto a su trabajo, ¿vale? Algunas no, porque aquí hay conflicto en su entorno laboral, pero sí que es cierto que, en cuanto a lo emocional, es una persona que le cuesta mucho tomar decisiones. Es la típica persona que cuando... Si tú puedes hablar con esta persona, te lo que te dé la gana, pero cuando le hablas de, yo qué sé, de sentimientos, esta persona asiente con la cabeza, te dice que sí, pero luego no hace nada. Tiende a huir, porque eso le sobrepasa, ¿vale? Vale, algo pasó en el pasado que esta persona, pues, se lamenta muy, muy mucho. Como he dicho, aquí tenemos un elemento de aire, un géminis, un libro, un acuario, o un elemento de fuego, aries, leo, sagitario, ¿vale? Con, en su carta natal, pues, rasgos de elemento de aire. Una persona muy fría, muy analítica, que le cuesta mucho expresar lo que siente, ¿vale? En cuanto a las emociones. Es una persona bastante cerrada. Vamos, que le tienes que sacar sangre cuatro o cinco veces para que grite. Para que veas. Vale, mira. Vamos a ver. Vale, me dan dos más. Vamos a ver. Claro, aquí estaríamos viendo a una persona, ¿vale? Que seguramente se dejó influenciar mucho sobre ti, ¿vale? Por un entorno, un entorno de trabajo. Oye, pues, a lo mejor conociste a esta persona en un entorno de trabajo. A lo mejor trabajabais juntos, ¿vale? Lo que sea. Mira, esta persona, como digo, por una parte piensa que tú te has dejado influenciar por unas personas de tu trabajo, de tu entorno, de lo que sea. Pero, por otra parte, ese entorno suyo también ha influenciado bastante y se ha dejado influenciar sobre ti, ¿vale? No ha tomado malas decisiones, se arrepiente mucho, es una persona que puede estar en depresión, que le puede costar dormir, es una persona que sueña contigo, una persona que ha intentado desapegarse de ti. Y esto es muy importante que lo entendáis, pero no lo ha conseguido en ningún caso. Y esto, pues, le ha generado una gran... ¿vale? Que le cuesta. Bien. Fíjate tú que tu persona de interés puede estar, como digo, viviendo en otra punta del mundo, en otra ciudad, en otra provincia... Da exactamente lo mismo. Pero, claro, es una persona que se va a estar moviendo porque realmente tiene sentimientos hacia vosotros. Claro, a mí lo que no me gusta mucho, lo que no me mola es este caballerito de bastos. Puede ser que eso venga de manera muy rápida, de manera muy, muy pasional. Una persona que se muere de ganas de hablar contigo, de explicarte el qué de lo qué, pero también de tener intimidad contigo. Es una persona muy, muy pasional, que te va a endulzar un poquito, pues, las cosas, te va a estar diciendo el qué de lo qué de manera muy, muy así. Es una persona atractiva, que tiene buen ver y que seguramente, ¿vale?, va a intentar, entre comillas, camelarte para llevarte a su terreno. Claro, el problema es que este caballerito de bastos no viene para quedarse. Luego vamos a estar viendo si realmente esta persona se quiere comprometer o no. Claro, si tú quieres algo muy pasional, pero muy, muy rápido, adelante. De momento, esta es tu persona, ¿vale? Si lo que tú estás buscando es una estabilidad, a día de hoy, esta persona no te lo puede dar. Mientras tú estás con tu calma, en tu tranquilidad, en tu paz interior, esta persona viene. ¿Qué pasa? Que cuando venga, pues, va a generar conflicto. ¿Por qué va a generar conflicto? Aquí pueden haber pasado entre 5-7 meses desde que no os veis, 5-7 semanas aproximadamente, ¿vale?, a priori. El tiempo es relativo. Claro, a santo de que cuando tú estás tranquilo, tranquila en tu zona de confort, viene el cebollo o la cebolla a decirte que realmente tiene sentimientos. ¿Por qué, coño, esto no te lo ha dicho antes? Pues ya te lo digo yo, porque es una persona que ha tomado muy malas decisiones en su vida. Es una persona que, muy cobarde, no se ha atrevido nunca a abrirte directamente su corazón. Tú seguramente le has dicho, oye, mira, yo tengo sentimientos por ti, estoy empezando a sentir más de la cuenta, quiero una estabilidad contigo, quiero un compromiso. Vamos a ponerle a esto una puta etiqueta, ¿verdad que sí? Vamos a ser pareja. No, 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 no. Cuando tú le hablas a esta persona de esto, esta persona tiende a alejarse. Es un poco lo que estamos viendo a día de hoy aquí, ¿vale? Entonces, entre los dos va a haber una pequeña disputa, va a haber un pequeño conflicto. Esta persona sabe que tú le has puesto ciertas limitaciones, o que en algún momento, de manera directa o indirecta, le has dicho las cosas muy claras de lo que quieres y de lo que no quieres, y de lo que esperas y de lo que no esperas de él o de ella. Esta persona, ¿vale? Viene, sí que es cierto que viene a reconquistarte, sí que es cierto que viene a decirte realmente lo que siente ahora. Viene, seguramente, desde otra ciudad, desde otro lugar. A lo mejor hasta te invita, pues, a un evento, ¿vale? A algún punto de encuentro. Pero, claro, esta persona va a estar generando un conflicto, porque tú esto seguramente ya ni lo esperas, y que ahora venga, ¿vale? Pues va a generar ahí cierta pelea. Vale, aquí podéis ser los dos muy, muy diferentes. Tú puedes ser de una nacionalidad, esta persona de otra, de una cultura, de una religión, lo que sea, ¿vale? Mira, esta persona te hizo daño, te hizo daño, pero es que a su vez, ¿vale? A su vez, él o ella también se siente herido o herida. Porque seguramente tú le has puesto ciertos límites y esto él o ella no lo esperaba. La típica, aquí estamos viendo, la típica persona que se creía que siempre ibas a estar ahí, que te creía tonto o tonta, y luego ha visto que no. Podríamos decir que le has dado una patada en los huevos a su ego, o en los ovarios, ¿vale? Pero le has tocado mucho el ego a esta persona. O sea, una persona que está acostumbrada a que siempre le vayan detrás. Una persona que es muy, muy altiva, ¿verdad que sí? Claro, en el momento en que se encuentra contigo y tú decides alejarte, pues esta persona... ¡Hostia! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Y ahora pues tú estás... en perfecto equilibrio. Ni más ni menos. ¿Vale? No te dio tu lugar. Priorizó otras cosas, como puede ser su trabajo, su dinero, la familia, lo que sea, ¿vale? Fue una persona tremendamente egoísta contigo. Ambos. Tu persona tomó la decisión de cortar contigo. Si no cortó contigo, hizo algo que hizo que tú tomaras la decisión de cortar y cerrar ciclo. Ni más ni menos. ¿Vale? Vale. ¿Por qué cortó contigo? Obviamente, te engañó, te mintió. Obviamente, seguramente, hubo una tercera persona. Esta tercera persona no tiene por qué ser a nivel de... yo que sé, de relación. Como digo siempre, puede ser un padre, una madre, una hermana, un hermano, un primo, una prima, ¿vale? En el caso de que haya sido una tercera persona, ¿vale? A nivel sentimental, pues sí, conoció a otra persona o una persona de su pasado decidió darse una oportunidad con esa persona, ¿vale? Y se fue a vivir a otro sitio con esa tercera persona. Tú esto no te lo esperabas, no lo viste venir, lo aceptaste sin hacer mucho ruido y también te alejaste, ¿vale? A día de hoy, como digo, y lo marcan muchísimo, esta persona se arrepiente muy mucho de esta decisión que ha tomado. Te quiere volver, pero sabe que si te vuelve aquí va a haber pelea, va a haber un conflicto. Vale, lo que hizo, lo hizo por impulso, sin más, ¿vale? Sin pensarlo. Ahora, piensa muy mucho en si debería o no regresar. La intención la tiene, pero no sabe en qué momento volver o cómo irán las cosas. opciones, tiene más opciones, es una persona que como he dicho, tiene buen ver, tiene más opciones, ¿vale? Pero esas opciones no le interesan para nada. Ya le puede venir Benito el de los palotes o el de las limusinas que le importa una mierda, lo que quiere, ahora lo quiere contigo. Fíjate tú, que ahora lo que quiere, lo quiere contigo. ¿Por qué? Porque ahora está valorando lo que tú le dabas. Ha visto que, hostia, no todo es oro lo que reluce, ¿verdad? Igual escogí otra persona, otra situación, fui egoísta, ahora está empezando a darle la cabeza al bombo y a reconocer las cosas, lo hizo por impulso sin pensar las consecuencias y ahora pues se arrepiente y te quiere volver. Pero claro, después de esto, ¿tú qué vas a hacer? Porque claro, aquí seguramente hicisteis planes, te prometió, esto, lo otro, no sé, me lo invento, un viaje, ir aquí, ir allí, lo que sea, y no te cumplió, no te cumplió, no te cumplió y encima te engañó y es que encima dice que tú eres tonto o tonta, lo dice en las cartas, ¿vale? Tercera persona, ahora te puede venir con un ofrecimiento estable, un ofrecimiento que ya se tarda bastante, un ofrecimiento que vendría un poquito lento, pero vendría, hay chismes de por medio, fíjate tú, estos chismes pues pueden venir de terceras personas de vuestro entorno, ¿vale? O que se tenga que estar sirviendo de un entorno que tengáis en común para saber de ti, ¿vale? Mira, malos comportamientos, malos hábitos, un capri muy marcado, pero pudiésemos tener un virgo, un tauro perfectamente, ¿vale? Como digo, malos comportamientos, malos hábitos, vicios, tu persona tiene muchos vicios, entre ellos la bebida, puede ser que tenga algún problema de salud, puede ser que, bueno, aparte de sus malos comportamientos, sea una persona muy insegura, muy, muy así, ¿vale? Es una persona que, como digo, tiene mucha pasión y atracción hacia ti, puede ser una persona incluso promiscua que siempre está, pues, como es tan altiva, ¿vale? Y tan conquistadora, esta persona, pues que esté muy acostumada a que los demás le vayan siempre detrás y a tener varias relaciones esporádicas. Como digo, en el momento en que tú le pides un compromiso, esta persona se larga. Una persona que, económicamente, a día de hoy, pues puede tener ciertos problemas, solvencia económica, que le pide consejo a terceras personas, que a lo mejor, pues está muy aferrada a una religión, a una cultura, algo que le han inculcado desde pequeñito o pequeñita, ¿vale? Y que, claro, si no eres tú de esa cultura, de esa religión, con esa forma de pensar tan esquematizada que le han metido en la cabeza, pues, claro, tú no encajas en esa familia o en ese entorno, ¿vale? Pero ya te digo yo que te viene comunicación por parte de esta persona y te viene bastante rapidito y te va a estar diciendo que te piensa, que te extraña y que seguramente se tuvo que alejar, ¿vale? Teniendo sentimientos, porque a lo mejor, pues, tenía un compromiso con otro alguien o tenía que priorizar sus cosas, su familia, su trabajo, su dinero. A ver, por una parte es entendible, pero por otra parte es bastante egoísta, creo yo. Venga, me voy a ir directamente a los arcanos mayores. A ver, vamos a ver. Molve. Lo de siempre, no me crucéis, ¿vale? Venga, vamos a mezclar, vale, saltaron dos, vamos a ver. Vamos a cortar. Venga. A ver el qué de lo qué. Vale. Pues fíjate tú que las dos que han saltado son el Papa y la Justicia. Aquí tenemos un Tauri, aquí tenemos un Librita, ¿vale? Pero pudiésemos estar hablando, como digo siempre, de un Capri, un Virgo, un Géminis, un Acuario. Bien. Aquí tenemos una persona que sabe que con vosotros puede tener una estabilidad. aquí tenemos una persona que no os ha valorado nada, nada, nada. Vamos, como tenía más opciones, seguramente se ha tomado las cosas muy a la ligera. Acabo de ver el 2727, ¿vale? Para quien resuene. Y aquí tenemos, pues, una persona que seguramente acostumada a que todos le vayan detrás, como digo, y lo siento mucho, pero tenía unas opciones, se divertía mucho con esas opciones y nada, como digo, no os ha valorado. Aquí tenemos una persona que necesita cerrar un ciclo con el pasado. Seguramente se dio una oportunidad con otro alguien o ya tenía un compromiso con otro alguien, las cosas no iban bien y se dio, pues, una oportunidad, ¿vale? Otra vez con ese alguien. Se pensó que, alejándoos de vosotros, se iba a desapegar. Una persona que ya tenía previsto no quedarse en la relación, una persona bastante activa, mentirosa y orgullosa, pero que vosotros, vosotras, le habéis tocado mucho el ego con las acciones que habéis tomado alejándose de él o de ella, ¿vale? Y aquí tenemos una persona que seguramente tenga un compromiso que tenga que estar cerrando por parte de la justicia. En el caso de que esté con otro alguien o tenga, pues, compromisos familiares, la justicia se va a estar encargando de romper ese compromiso. Una persona que quiere cambiarnos, no le gusta la vida que lleva, esto es una mierda, básicamente, ¿vale? Energía de Scorpio, por cierto, y que necesita cerrar un ciclo, un capítulo de su vida para seguir avanzando. Y en ese nuevo capítulo que quiere formar o avanzar, ¿vale? Ahora sí que lo quiere con vosotros. Lo que pasa que a lo mejor antes tampoco quería, no podía daroslo porque estaba ya, pues, con alguien más. Aquí veo que esto se sana, ¿vale? Esto se se olvida y que entra comunicación por parte de tu persona de interés hacia ti. Por fin va a hacer un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo ciclo. Lo va a hacer de manera sorpresiva. Te va a estar buscando, vas a estar recibiendo como mínimo una llamada de esta persona. Esto te va a sorprender porque, como digo, ya no lo esperas. Es una persona que ya lleva mucho tiempo solo o sola y en el caso de que haya estado con alguien es como si estuviese solo o sola, ¿vale? Podríamos decir que lo que habéis tenido haya durado más, haya durado menos, ha sido una válvula de escape porque si estaba con alguien, ya te digo, esa relación estaba muerta desde hace tiempo, mucho tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que seguramente os ha conocido a vosotros, no pensaba quedarse porque no podía, porque a lo mejor ya estaba con alguien más, ¿vale? Ha durado lo que ha durado, pero en el momento en que tú le has pedido una estabilidad no te la ha podido dar porque ya estaba con otro alguien que seguramente te ha mentido, te ha engañado, sí, por miedo, por parte al que dirán y a represalias de terceros, ¿vale? De ese entorno en el que se encuentra. Claro, piensa que si es jefe, jefa o hay personas que dependen de ella, ¿vale? Y es de otra religión, de otra cultura, lo que sea, pues, hostia, el que dirán es bastante importante para tu persona de interés. Bien, como digo, quiere salir de un estancamiento claramente, ¿vale? Te piensa, quiere tener claridad sobre ti, quiere buscarte, decirte lo que siente y tener un acercamiento hacia ti, lo tengo clarísimo. Así que aquí estamos viendo una persona que como mínimo va a estar hablando contigo, te va a estar proponiendo, pues, un encuentro seguramente, pero como mínimo vas a tener comunicación de nuevo con esta persona. Tú no vas a tener que hacer nada, va a ser el o ella la que mueva el culete y te haga una llamadita o algún mensajito. Es más, sabe perfectamente que estás esperando. Pero claro, a lo mejor de tanto pensarse eso se lleva a la sorpresa padre, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? 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 Como mínimo, esta persona lo que quiere como mínimo es recuperar la amistad que tenía con vosotros. Eso como mínimo. Sabe que le habéis tenido muchísima paciencia, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que vais a hacer vosotros. Como digo, esto es muy personal de cada uno, pero bueno, vamos a estar viéndolo. Lo que veo, la gran mayoría de vosotros sí que vais a escuchar a esta persona, ¿vale? Como mínimo la vais a estar escuchando. Vais a estar muy justos. A ver, no voy a juzgar a nadie porque no hay que juzgar a nadie, ¿vale? Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí que vais a estar justos con esta persona. Como mínimo la vais a escuchar, ¿vale? De buen rollo y seguramente acabéis como amigos. Eso como mínimo. Y vais a estar mirando muy, muy con lupa a esta persona, ¿vale? Hacedle caso a vuestra intuición porque seguramente vosotros la tenéis muy, muy desarrollada. Unos vais a acabar como amigos, ¿vale? Y los otros, la otra mitad seguramente, aunque no lo veo tampoco un porcentaje muy alto, ¿vale? La gran mayoría vais a acabar como amigos, pero el otro pequeño porcentaje le vais a estar diciendo a esta persona que no, ¿vale? Y cada uno va a estar por un camino distinto. Así que, chicos, chicas, esta es la lectura que tenemos en el día de hoy. Espero que os haya gustado, que le des like, activéis la campanita para futuras notificaciones, para que se puedan seguir haciendo este tipo de vídeos. y nada, te recuerdo el número 622-840-893 622-840-893 nos vamos viendo por el canal, ¿vale? Bendiciones, paz y luz. Cuidaos, un besazo y un fuerte abrazo. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima retransmisión. Que vaya muy bien.